Viviendo con el miedo presenta Deseaban tener mi vida Basado en hechos reales Hace muchos años, cuando yo vivía en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en México, tuve contacto con gente que deseaba hacerme el mal para quedarse con mi familia. Quiero que mi experiencia les sirva, porque podría ser que a ustedes o a algún ser querido les esté sucediendo lo mismo. Soy Adela y esta es mi historia. Todo inició cuando a mi esposo Gustavo lo cambiaron de residencia por motivos de trabajo y nos mudamos a Villahermosa. Como parte de la prestación, nos dieron una casa ubicada en una zona muy agradable en la cual podían jugar sin peligro nuestros hijos, Brenda y Manuel, de 10 y 8 años respectivamente. Los vecinos eran muy agradables, en especial los de enfrente de nuestra casa. Ahí habitaba una familia de 4 integrantes, Marta y Jesús, el cual trabajaba en una plataforma petrolera y usualmente estaba en alta mar. Y sus hijas, Lourdes y Juanita, de 23 y 19 años respectivamente. Nos hicimos muy amigos. Los fines de semana nos reuníamos para hacer carnes asadas o parrilladas. Nos organizábamos para salir de viaje a lugares cercanos y pasar los fines de semana. Íbamos al cine. En sí, la relación se hizo tan unida al grado de que la convivencia que se había creado era de tipo familiar. Pasaron unos meses y fue cuando todo empezó a cambiar. Mis hijos cada vez más estaban en su casa, jugando o simplemente pasando el rato. Cuando los llamaba para que vinieran a cenar, me decían que doña Marta ya les había hecho la cena y que querían cenar ahí con ellos. La verdad que al principio me dio gusto, ya que recién llegamos a una ciudad sin familiares ni amigos y sentí un apoyo en ellos, permitiendo que me acostumbrara con mayor facilidad al nuevo entorno y que mis hijos tuvieran más interacción con otras personas. Una noche, mi marido y yo estábamos a punto de acostarnos a dormir, cuando escuchamos que había un ruido en el techo. Nos asomamos para ver la razón de esto, pero no vimos nada. Simplemente, no le prestamos más atención y nos acostamos a descansar. A la mañana siguiente, llevé a los niños a la escuela y regresé como de costumbre, para hacer las labores de la casa. Y como a las 10 y media de la mañana, Marta tocó a la puerta. Yo le abrí y le invité a un café. Nos pusimos a platicar y me dijo que mis hijos eran muy lindos, muy inteligentes y que ojalá cuando tuviera nietos fueran tan buenos como mis hijos. Yo le agradecí. Me sentí muy contenta porque ¿a quién no le gusta que aclamen que sus hijos eran excelentes chicos? También me platicó que Lourdes ya tenía 23 años y que querían que se casara. Así sería una preocupación menos. Después de un rato, se retiró, a lo que yo me puse a hacer la comida del día. Por la tarde, después de que mis hijos terminaran la tarea, salieron a jugar. Pero fue ahí, no sé por qué razón, si un sexto sentido o el sentido que desarrolla una madre, me retumbaban las palabras de Marta en la cabeza. A veces las personas nos dicen que nuestros hijos son buenos, pero la manera en que ella lo dijo, sentía que realmente quería a mis hijos. Y fue a raíz de ese comentario que empecé a poner más atención a las situaciones. Bienvenidos a su canal Viviendo con el Miedo. En esta ocasión te traigo un relato en donde a una buena mujer le querían hacer una mala jugada, gente envidiosa que quería la vida que ella tenía, incluyendo a su familia. Quédate conmigo para continuar escuchando la historia. Y esperando que te agrade, te pido que te suscribas y compartas este video para llegar a más personas que, como tú, disfrutan de escuchar relatos originales. Muchas gracias. Me empecé a dar cuenta de cómo trataban a mis hijos. Cada vez, ellos tenían mucha más unión con esta familia. Especialmente con Lourdes, la hija mayor. Veía cómo se comportaban con ella, la admiraban y querían. Cualquiera que hubiera visto lo que yo veía, pensarían que era su madre. Con mayor insistencia, me pedían que saliéramos juntos o que fuéramos a cenar a su casa. Mis hijos, al estar ahí, se movían y comportaban como parte de esa familia. También me empecé a percatar de que mi marido, al llegar del trabajo, estacionaba el auto en la casa y cruzaba. Entraba a platicar con ellas. Y yo, mirando a través de la ventana de la cocina, veía cómo mi familia completa se alejaba cada vez más de mí. Usualmente, nos llevaban algún dulce o comida, pero cada vez que lo hacían, curiosamente me sentía indispuesta al comerlo. O tenía discusiones con Gustavo. Y sentía en mi corazón como una brecha se abría más entre nosotros. Mi esposo y yo empezamos a tener más discusiones absurdas. A pesar de que nos amábamos, sentía que ya no teníamos una conexión. Mis hijos ya no me besaban tanto ni me daban tanto cariño como antes. En general, la felicidad se me estaba sumando de las manos. Recuerdo muy bien una noche que nos invitaron a cenar. Yo no quería, pero Gustavo insistió en que fuéramos. Nos dieron pozole rojo, que es una comida típica mexicana. Y al servirnos, Lourdes, la hija mayor, le dio primero un plato de comida a mi esposo. Y él, por caballeroso, me lo estaba dando a mí. A lo que ella exclamó, no, que ese era su plato y que el mío ya lo traía Juanita, la hermana menor. Mi marido y yo nos vimos a los ojos. Claro que nos dimos cuenta del pequeño grito que dio la joven. A los pocos instantes, llegó la otra hermana y me dio el plato. Pero por alguna razón, la volteé a ver y ella, con sus ojos cafés bien abiertos y una mueca, me decía que no lo comiera. Yo me disculpé con los presentes y dije que tenía que llevar a los chicos a acostarse a dormir. Que en un momento regresaba para cenar, pero Marta decía que los dejara dormir en la casa, que había camas suficientes. Yo le respondí que era muy amable, pero que estábamos justo enfrente y que mejor los llevaba a acostar. En eso mi esposo, de manera autoritaria, dijo que está bien que los llevara y que regresara a cenar, que no hay problema. Llevé a mis pequeños a acostarse y a los quince minutos después regresé. Y al sentarme a la mesa, mi plato ya no estaba. En eso, se acercó Juanita y me dijo, le traje este plato, ya que el otro estaba frío. Yo con miedo comí solo un poco y a la hora le dije a mi esposo que por favor nos fuéramos a acostar. Lourdes decía que todavía era temprano, que por qué no nos quedábamos más tiempo, haciendo evidente que no quería que mi esposo se fuera. Mi marido me apoyó y con una disculpa partimos para nuestro hogar. Entramos a la habitación y le dije lo que noté esa noche. Le dije que algo no estaba bien, a lo que él negaba, decía que eran cosas mías. Y después de discutir, nos acostamos a dormir. Al día siguiente, fui a la cocina para preparar el desayuno. Cuando escuché que alguien tocó a la puerta, era Juanita, me dijo que no tenía mucho tiempo. Yo la vi muy acelerada y la dejé pasar. Y ella, de manera abrupta, me dijo, mi madre y mi hermana te están haciendo un trabajo de brujería para que tu esposo te deje y Lourdes pueda quedarse con él. Y además, tus hijos prefieran estar con ellos que contigo. Ella me dijo también que ya no comieran nada de lo que me traían y que además en el jardín, junto a un rosal, habían enterrado un pequeño frasco. Que lo busque y lo tire. Y que nos mudemos de ahí lo más pronto posible. En eso, rápidamente salió de la casa y cruzó a la suya. Yo simplemente me senté en un sillón de la sala, pensando en todo lo que había escuchado. En eso, Gustavo salió y me preguntó qué pasaba. Yo le conté todo. Él me creyó. Tantos años de matrimonio y jamás tuvimos ningún problema. Y ahora todo el tiempo discusiones y peleas por cosas mínimas. Esa misma noche, empezamos a buscar en el jardín. Y efectivamente, encontramos un frasco con cosas adentro. No quisimos abrirlo. Simplemente lo tomamos con un trapo y metimos a una bolsa. Posteriormente, lo tiramos a la basura. Él me preguntó qué quería hacer. A lo que le contesté, mudarnos de casa. Sin decir nada a nadie, busqué otra casa y en un solo día logré que nos cambiáramos de domicilio. Marta cruzó a verme y me preguntó qué sucedía. Yo, sin dar más explicaciones, le dije que nos cambiábamos de ciudad. Que claro, era mentira. Y ella me dijo que le dijera dónde para podernos irnos a ver en un futuro. Yo simplemente asentí con la cabeza y le dije que me disculpara que tenía trabajo por hacer. En aquel entonces, no había televisión por cable, sino que si querías tener más canales, tenías que comprar una antena parabólica y la cual, al mudarte, te la podías llevar. Cuando mi marido se subió para revisar que se desinstalara correctamente, encontró un muñeco amarrado con un mecate y hierbas secas. Además, una bolsita de color rojo, la cual él se animó a abrir y vio adentro una foto mía clavada con unos alfileres y atrás decía, sola para siempre. Gracias a Dios, con el tiempo, todo regresó a la normalidad. A mis hijos los cambié de escuela. Son muy felices y unidos a mí hasta la fecha. Mi esposo regresó a ser el mismo hombre amoroso. Nos va bien en la familia. Y yo hasta puse un pequeño negocio. No entiendo por qué ellas tenían tanto odio a mí, si lo único que hice fue ser amable y darme amistad. Lourdes era una joven de 23 años capaz de encontrar a un hombre decente y soltero. No me queda duda que la gente a veces es malvada. Y ahora, vivo con el miedo de no poder confiar en otras personas jamás. No te olvides de suscribirte. Nos escuchamos pronto. Y tú, ¿vives con el miedo? butcher paralelo manifestó Gracias.